Música Muy buenos días Damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí para celebrar esta Sagrada Eucaristía hoy celebramos junto a la Iglesia la solemnidad de San Pedro y San Pablo, estos dos grandes apóstoles de nuestra Iglesia sobre todo Pedro roca firme, piedra donde Jesucristo ha construido la Iglesia en esa confesión de fe que escucharemos en el Evangelio por eso de manera especial, además de las intenciones que voy a mencionar encomendamos al Papa Francisco sucesor del apóstol San Pedro para que siga siendo roca firme sea ese puente ese pontifex donde une a las Iglesias de todo el mundo como el buen pastor para que el Señor le siga concediendo fe le siga sosteniendo en su ministerio que no es fácil pero que lo hace con gran amor para que pueda seguir llevando a la Iglesia por los caminos de Jesucristo también queremos encomendar el eterno descanso de Migdalia Santos a intención de su viudo y sus hijos también el eterno descanso de Cecilio Martínez Jiménez a intención de Carmen Merced también por Genoveva Torres a intención de sus hijas y en el último día del novenario de Yasmín de Jesús Mildred Rodríguez para que el Señor nos siga ayudando a permanecer en Jesucristo también ofrecemos esta Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la paz el amor y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido Señor ten piedad Señor ten piedad tú que prometiste el paraíso al buen ladrón Cristo ten piedad Cristo ten piedad tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres Santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar algunos miembros de la iglesia para maltratarlos hizo pasar a cuchillo a Santiago hermano de Juan al ver que esto agradaba a los judíos decidió detener también a Pedro eran los días de los ácinos después de prenderlo lo metió en la cárcel entregándolo a la custodia de cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado la iglesia oraba insistentemente a Dios por él cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas los sentinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel de repente se presentó el ángel del señor y se iluminó la celda tocando a Pedro en el costado lo despertó y le dijo date prisa levántate las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió ponte el cinturón y las sandalias así lo hizo y el ángel le dijo envuélvete en el manto y sígueme salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel pues se figuraba que estaba viendo una visión después de atravesar la primera y la segunda guardia llegaron llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad que se abrió solo ante ellos salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel Pedro volvió en sí y dijo ahora sé realmente que el señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos palabra de Dios el señor me libró de todas mis ansias bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el señor que los humildes lo escuchen y se alegren el señor me libró de todas mis ansias proclamad conmigo la grandeza del señor ensalcemos juntos su nombre yo consulté al señor y me respondió me libró de todas mis ansias el señor me libró de todas mis ansias contempladlo y quedaréis radiantes vuestro rostro no se avergonzará el afligido invocó al señor él lo escuchó y lo salvó de sus angustias el señor me libró el ángel del señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege gustad y ved que bueno es el señor dichoso el que se acoge a él el señor me libró de todas mis ansias lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a timoteo querido hermano yo estoy a punto de ser derramado en liberación y el momento de mi partida es inminente he combatido el noble combate he acabado la carrera he conservado la fe por lo demás me está reservada la corona de la justicia que el señor juez justo me dará en aquel día y no solo a mí sino también bien a todos los que hayan guardado con amor su manifestación mas el señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran y lo oyeran todas las naciones y fui liberado de la boca del león el señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial a él la gloria por los siglos de los siglos amén palabra de Dios que amamos Señor y la gloria de la vida como vivo en mi Señor El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Ya decía en el inicio de la Eucaristía que celebramos hoy como iglesia la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Y las lecturas pues aprovechan para presentarnos a estos dos grandes apóstoles, dos grandes hombres de la fe. Y el Evangelio, que bien lo conocemos en esta profesión de fe de Pedro, que toma la palabra, como siempre, un poco, ¿verdad? Siempre adelante, Pedro. Le gusta ir un poco siempre adelante, medio aprontado, como digo yo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ante esa proclamación de fe, Jesucristo le dice, eso no lo dices tú, lo dice mi Padre. Te lo ha revelado mi Padre del cielo, le da, no la carne. Y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le da una promesa, y el poder del infierno no la derrotará. Ciertamente, habla de Pedro como piedra. Y para nosotros Pedro, no es solamente un apóstol, sino que es el apóstol. Es el que garantiza la comunión de toda la comunidad cristiana. Y en este caso, el obispo de Roma, porque es donde muere Pedro, es también donde va a morir Pablo, entregando su vida por el Evangelio. Pero, esta profesión de fe de Pedro, no es solamente de Pedro. También es de cada cristiano. Cada cristiano, tú y yo, también decimos con Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y cuando Jesucristo hace esta promesa, ciertamente la hace sobre Pedro. Pero cuando habla de iglesia, habla sobre cada uno de nosotros. Que somos las piedras vivas, por el bautismo, que componemos la iglesia. Entonces, esta promesa de que el infierno no prevalecerá, no podrá contra la iglesia, no solamente la veamos como el colectivo, o sea, la iglesia como tal, total. Sino que tú te veas también ahí. Cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros, con Pedro, somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, el poder del infierno no podrá contra ti. Es bien importante. Porque a veces podemos pensar que el poder del infierno no podrá contra la iglesia. Y sí, es real. Pero hay que llevarlo a lo concreto. ¿Verdad? Porque no creemos en ideas, creemos en cosas concretas. ¿Y dónde se da esa promesa? En ti y en mí. Que en medio de las dificultades, de los problemas, de nuestro pecado, de las tentaciones del demonio, de tantas realidades que atormentan nuestro corazón como cristianos o van en contra del Evangelio, el infierno no prevalecerá. El poder del demonio no es más grande que el poder de Jesucristo. Y eso para nosotros tiene que ser esperanza, tiene que ser alegría. Pero, ¿dónde está el poder de la iglesia? ¿Por qué el infierno no prevalecerá sobre ella? Y nos da la clave la primera lectura, que era del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo, lo mandó a matar a Santiago, a uno de los apóstoles, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan que Jesús siempre llevaba a Pedro, Santiago y Juan? Santiago era uno de los pilares fuertes en la iglesia, junto con Pedro y con Juan. Pues, a Santiago lo manda a matar Herodes. Dice, al ver que esto agradaba, le gustaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. O sea, Pedro era importante. Y Herodes lo sabía. Que lo que era Pedro, lo que era Santiago y lo que era Juan, eran columnas. Tenía intención de presentarlo al pueblo, pasada las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, que hacía la iglesia, oraba insistentemente a Dios por él. El poder de la iglesia no está en las riquezas. El poder de la iglesia no está en el poder moral de que si somos buenos o no somos buenos. Si somos más santos. O si nos gusta este papa o nos gusta el otro. O si nos gusta este obispo o el otro, o el párroco o el cura. No, no, no. El poder de la iglesia está en la oración. Y eso, tal vez lo sabemos, pero tenemos que llevarlo al corazón. Y el primero yo. Porque muchas veces la oración es lo último. Es lo que postergamos. Es lo que dejamos para último. Es donde vemos que no hay solución, porque queremos soluciones inmediatas, concretas. Y la oración parece que es un diálogo así como con a solas, un monólogo. Porque siento que Dios no me escucha. Siento que no me responde. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Y eso pensará el mundo. Pero para la iglesia, para ti y para mí, ahí está el poder. En la oración. Entonces hoy es un buen día para preguntarnos, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, ¿cómo está mi oración? ¿Cómo está mi relación con Jesucristo? Porque solamente unido a Él, el poder del infierno no prevalecerá sobre mí, que soy la iglesia. Cuando olvido la oración, cuando me alejo de la oración, voy a terminar cayendo. Voy a terminar desesperado, desalentado, desanimado, en la melancolía, en la tristeza, en el aire bendito. ¿Cómo está mi oración? Y no solamente mi oración por mí, sino mi oración por mis hermanos, por la iglesia. Y en esa iglesia, pues por Pedro, concretamente, ¿verdad? Por el Papa. Que en este caso, el sucesor de San Pedro, es el Papa Francisco. Pero por cada uno de nosotros. Cuando Pedro está en la cárcel, dice que se le aparece de repente, se le presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda, tocando a Pedro en el costado. Lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Primero, se nos da una promesa sobre la iglesia, no prevalecerá el infierno. Segundo, se nos invita a la oración. Y tercero, a que te levantes. Date prisa, levántate. No lo postergues, no lo dejes para después. Porque cuando lo dejamos para después, para más tarde, no lo vamos a hacer. Esa es la gran mentira que nos decimos. Yo lo hago ahorita, yo lo hago ahorita, y ahorita pasan cinco días y no abriste la Biblia. Date prisa, levántate. Eso nos recuerda el Evangelio del domingo. ¿Qué le dijo Jesús a aquella niña que estaba a la hija de Jairo que había muerto? Contigo hablo, niña, levántate. Ese levántate no es un levante solamente físico, como el de Pedro hoy. Es un levántate espiritual. Levántate de todo aquello que te aprisiona. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es tu herodes? Todos tenemos herodes y cárceles. Los rencores, las envidias, los chismes, el buscar puestos, el buscar poder, y sobre todo el chisme. Porque mira que en la Iglesia hay chisme. Tanto que hasta el Papa se lo dice a los cardenales. Y le dice, dejen de ser chismosos, le dice a los curas. Porque por ahí se mete el diablo. Porque empieza a dividir. Y donde hay división, no hay Iglesia. Porque no hay comunión, no hay unidad. Entonces date prisa y levántate. Date prisa porque a lo mejor Jesucristo llega mañana o llega hoy y nos va a encontrar vacíos. Date prisa y levántate. Mira que el mundo está muriendo. Mira que está cayendo en canto. Cuánta depresión. Cuánta ansiedad. Cuántos suicidios. Cuántos asesinatos. Cuánta corrupción. ¿Y quién le toca mejorar todo eso? A ti y a mí. Así que date prisa y levántate. Deja de quejarte. Porque a veces nos quejamos mucho y al puertorriqueño le encanta quejarse. Pero hacemos muy poco. Entonces el Evangelio nos lleva a actuar. ¿Y cuál es nuestra manera primordial, primera para actuar? Para levantarnos. La oración. No sé. Iglesia. ¿Estás orando? ¿Estás orando? ¿O solamente estás criticando? ¿O solamente estoy viendo novelas, televisión, escuchando la radio, caminando por ahí, perdiendo el tiempo en el celular, en esto, en aquello? Date prisa y levántate. Toma la palabra. Léela. Toma el rosario. Rézalo. Arrodilla. Cierra tus ojos. Ora a tu Padre que ve en los secretos. Y el Señor te escuchará. Entonces el poder del infierno no prevalecerá. Que así sea. Amén. Vamos a hacer el credo para hacer solemnidad. La iglesia nos invita a renovar la fe porque Pedro, que es la roca, es la piedra donde Jesucristo ha puesto la iglesia, ¿verdad? Ha llevado a que podamos creer. Por eso hoy, como si fuera un domingo, la iglesia nos dice hay que renovar, hay que pedirle al Señor que nos ayude a creer. Por eso, le pedimos por intercesión de Pedro y de Pablo que nos ayude a creer. Y decimos juntos, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos ahora nuestra vida con el pan y con el vino. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y a la fe de su gloria, o santo en el cielo, el vivo es el que viene en el nombre del Señor, o santo en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El poder de la Iglesia, de cada uno de nosotros, está en la oración, una oración confiada a Dios, un Dios que no es lejano, un Dios que es cercano, un Dios que es Padre. Por eso decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. ¡Tú no eres el Cristo! ¡Tú no eres el poder de la gloria, por Dios que es el Señor! Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que hives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Amén! La paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Y con tu Espíritu! Compartamos un signo de paz. ¡Amén! ¡Amén! ¡Por ser, Señor, que es la febrada del mundo, en mi vida de nosotros! ¡Por ver hoy, Dios, que es el sagrado del mundo, en mi vida de nosotros! ¡Por ver hoy, Dios, que es la febrada del mundo, damos un paladar! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén El cuerpo de Cristo, Amén 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 Amén. 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 Pedro dijo a Jesús, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma por Jesucristo nuestro Señor. Amén bien interesante lo que dice la oración, ¿verdad? ¿Cómo termina? Dice lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma o sea la unidad es tan importante en la iglesia y estamos en la etapa de la unidad y sin la unidad pues no puede haber iglesia por eso hay que tener mucho cuidado con las divisiones, con los chismes, con los bretes con tonterías de nena chiquito como le digo yo, ¿verdad? A veces no tan de chiquito, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque si no nos dejamos desorientar por las incidias del enemigo entonces hay que estar muy unidos en la oración y vamos a orar por mariposa que me dijeron que va de viaje mañana para que el Señor la custodie, la proteja y vaya con bien le invito a extender su mano Padre Santo, Padre Bueno te pedimos que bendigas, que protejas a esta hija tuya que mañana saldrá de viaje para que sea un viaje de bien para que la protejas de todo mal para que pueda ser donde tú la pongas Señor durante este viaje y a su destino que pueda ser sal y luz que pueda ser testigo de tu amor y en medio de la oración pueda siempre encontrarse contigo bendísela en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y que tenga un buen viaje Amén No podemos dejar de orar por el Papa Francisco Yo le voy a decir un aplauso porque dice que no cumple años Pero porque se va de viaje ¿No me puedes meter en la maleta? ¿No me puedes meter en la maleta? No, porque después tienes que pagar sobrecargo porque yo peso mucho Vamos a orarle a la Virgen por el Papa Francisco y el Papa Francisco pues es el sucesor de Pedro y tiene una gran responsabilidad un gran ministerio si es para un sacerdote común y corriente pues a veces es difícil pues imagínense para el Obispo de Roma así que vamos a encomendarlo a la Virgen para que nuestra Señora siempre lo proteja con su santo manto Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Monserrate ruega por nosotros Ya yo extrañaba ver a la Virgen y la voy a extrañar más en agosto pero verdad así que también me atrevo a pedirle un poquito de oración por este sacerdote para que este último mes de julio pues sea de bendición y podamos seguir haciendo la voluntad del Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en la alegría del Señor pueden ir en paz que una madre no se cansa de no serás que una madre no se cansa de no serás que una madre no se cansa no se cansa la madre